La lluvia comienza y la intensidad aumenta con el pasar de los minutos. El suelo empieza a empaparse y la primera emergencia de la noche sucedió en el kilómetro 5 de la carretera que conduce a los planes de renderos. La caída de lodo, ramas y piedras cubrió ambos carriles de la calle. Miembros del equipo táctico de protección civil llegaron al lugar para realizar labores de limpieza y agilizar el tráfico. Se está trabajando en la remoción de lo que es el lodo y árboles caídos. Se va a tener que parar lo que es el tráfico en su totalidad para poder trabajar. Minutos más tarde llegaron refuerzos. Personal del fobial y de desechos sólidos se sumaron para remover los escombros. En otro hecho, sobre el Boulevard del Ejército frente al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, nuestras cámaras captaron la escena de un accidente de tránsito entre una motocicleta y un vehículo tipo pick-up. Según versión policial, el evento sucedió cuando la lluvia se tornaba intensa. El motociclista perdió el control de su vehículo por lo liso de la calle y decidió tirarse antes de impactar con el automóvil, logrando resultar ileso del accidente. Horas más tarde, en la avenida Monseñor Romero y 23 Calle Oriente, Comandos de Salvamento reportó un accidente de tránsito. Un sedán Placas P64-1911 fue impactado por otro vehículo que se dio a la fuga. En este hecho, Carolina Coreas, de 55 años de edad, resultó con varios golpes a nivel de tórax y otro en el hombro derecho, por lo que fue trasladada a un hospital de la capital. Con imágenes de David Citalá, William Trujillo, TCS Noticias.